Buenos días a todos. Quiero comenzar por agradecer al Milken Institute, a todos los involucrados en la organización de este evento y personalmente a Michael Milken por hacer este encuentro posible. El Instituto Milken ha sido durante décadas una de las pocas organizaciones de inserción internacional que se ha mantenido en columnes defendiendo los verdaderos principios del capitalismo y las ideas de la libertad, algo lamentablemente escaso en el mundo de hoy. Hace algunos meses me paré frente al mundo en el Foro Económico de Davos y les tramití una profunda preocupación por el camino que Occidente ha tomado en los últimos años. Lo que dije en aquella presentación, que aparentemente fue muy comentada, es que Occidente está en peligro. Está en peligro porque sus líderes hace tiempo se alejaron de las ideas de la libertad, ideas que hicieron de Occidente la hazaña civilizatoria más importante de la historia de la humanidad. Y en vez de defender las ideas que generaron la prosperidad de la que todos aquí gozan, escuchan cantos de sirena que conducen inexorablemente al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Les dije que lo sea ciencia cierta, porque vengo de Argentina, donde todo esto tristemente ya ocurrió a lo largo de los últimos 100 años. En algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que ya hemos vivido. Todas estas discusiones de hoy, basadas en supuestos deseos bienpensantes de querer ayudar al prójimo, basada en una idea errónea acerca de la naturaleza y la función del Estado, sostenidas por teorías económicas que han sido largamente refutadas por los datos y la evidencia empírica, nosotros los argentinos las vivimos hace 100 años y lamentablemente aplicar esas ideas nos han llevado a la ruina. El resultado, ya todos lo conocen, de tener el PBI per cápita más alto del mundo a tener un país donde el 60% de la población es pobre y más del 15% es indigente. Si bien la Argentina debe ser tal vez el caso más paradigmático de la historia del mundo occidental del fracaso de las ideas colectivistas, no es la excepción sino la regla. Siempre que se ha intentado el socialismo ha sido un fracaso en lo económico, un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y además, como es una filosofía que va en contra de la naturaleza humana, no han tenido otro mecanismo para implementarlo que asesinar a 150 millones de seres humanos. Pero hoy no vengo aquí a la meca del capitalismo a hacer una crítica al socialismo, sino que vengo a hacer una defensa del capitalismo frente a ustedes, que son los verdaderos héroes de la historia del progreso occidental. Si bien hoy está sujeto a una crítica corriente, defender el modelo de la libertad realmente no es difícil, porque la relación directa entre la aplicación del capitalismo de libre mercado y la explosión de prosperidad que la humanidad ha vivido en los últimos años 250 años es muy fácil de demostrar. Si uno mira un gráfico de la evolución del PBI per cápita a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función que se mantuvo constante durante casi el 90 por ciento del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. O sea que desde el año cero hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante. Pero a partir del siglo XIX y a raíz de la revolución industrial, el PBI per cápita no sólo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial. Es más, en los últimos 150 años se multiplicó por 15 y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90 por ciento de la población del mundo, llegando al punto de que para el año 2020 sólo el 5 por ciento de la población global vivía en la pobreza extrema. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la mejor herramienta que como especie hemos conocido para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Pero si bien el éxito del capitalismo es fácil de demostrar, lo que no es tan accesible para muchos es el contrafáctico, a dónde conduce la adopción sistemática de un modelo colectivista, incluso dentro de las reglas laxas del capitalismo. Como dije antes, tal vez el mejor ejemplo sea el ejemplo argentino. Nuestra historia entera es un testimonio de lo que puede ocurrir cuando se abandona el modelo de la libertad y se lo reemplaza por experimentos colectivistas. Cuando la Argentina sancionó y comenzó a aplicar su primera constitución liberal, allá por el año 1860, tardamos sólo 35 años en convertirnos en una potencia mundial. Pasamos a ser de un país de bárbaros a ser el primero de la historia humana en erradicar el analfabetismo, con un producto bruto interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú. Teníamos más tendidos de vía de tren que la suma de todos los países de Latinoamérica. Éramos comparados con Alemania, con Estados Unidos y con Inglaterra. Y gente de todos los confines del mundo se escapaba de naciones que hoy envidiamos y cruzaron el océano para buscar una oportunidad en nuestras tierras. Un capataz podría aspirar a que su hijo fuera productor, un obrero a que su hijo fuera constructor, un trabajador analfabeto a que su hijo tuviera estudios y pudiera tener un trabajo calificado. Se trató de una explosión de actividad comercial productiva, de formación humana, demográfica y cultural, con escaso parangón en la historia de la humanidad. Pero en el pico de este proceso, bajo la premisa bien pensante de querer distribuir entre todos la riqueza producida, la dirigencia argentina comenzó a aplicar la mal llamada doctrina en la justicia social, que concibe que el Estado tiene que hacerse cargo de las infinitas necesidades de la gente. Una teoría que se pelea con la realidad porque nos guste o no, las demandas son infinitas, pero los recursos siempre son finitos. Producto de esta forma de entender la relación entre el Estado y la economía, se aumentó el gasto público de manera brutal. Para financiar esa expansión del gasto, primero afixiaron a los argentinos con impuestos. Cuando estos no alcanzaron, empezaron a quemar stock de reservas acumulados en nuestros años dorados. Cuando esto no alcanzó, empezaron a tomar deuda. Y cuando ya nadie nos quería prestar porque nos habíamos convertido en el máximo defaulteador serial, comenzaron a imprimir dinero de manera ilimitada. Para que tengan dimensión de qué estamos hablando, desde 1949 la base monetaria en Estados Unidos se multiplicó 16 veces, mientras que en Argentina se multiplicó la astronómica cifra de 25.000 trillones de veces. No, no está mal el dato. Sí, es un número real. No lo estoy inventando. Lo repito, la base monetaria se expandió 25.000 trillones de veces. Ese es el nivel de descalabro que pueden producir los políticos si les permite desviarse de los principios básicos de la economía de mercado. Y este ciclo no lo vimos una vez, sino una decena de veces. Se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Y como resultado natural de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking del PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por más de 10 veces en los últimos 50 años. Por 100 años repetimos este patrón tóxico, amantanando experimentos colectivistas sobre experimentos colectivistas. Y llegamos al año pasado a uno de los pisos más profundos de este ciclo. Cuando asumimos el gobierno y encontramos una situación tan crítica que, de continuar todo como estaba, la economía se encaminaba a una hiperinflación que por lo menos hubiera dejado una hiperinflación del 15.000%. O sea que como economista y como argentino conozco en carne propia cómo jugar con fuego puede exterminar a un país de las vías de progreso y robarle 100 años de historia. Por eso, hace algunos meses en Davos me pregunté cómo puede ser que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que ha sacado de la pobreza más extrema el 90% de la población mundial. ¿Por qué Occidente quiere renunciar por su propia cuenta a los principios y creencias que lo hizo llegar a donde llegó? ¿Y por qué insiste con experimentos para los cuales hay ejemplos históricos de su fracaso, como es el caso argentino? Claro, claro que cuando hablamos de Davos no hablamos de cualquier foro. Se trata quizás de la institución global que ha tenido mayor influencia en orientar la dirección política y económica, tanto de naciones como corporaciones, sociedades y organizaciones no gubernamentales a lo largo de los últimos 40 años. Pero ocurre que quienes lideran Occidente se han olvidado de una verdad elemental y es responsabilidad moral de quienes aún le recordamos defenderla y declamarla. Y esa verdad ineludible es que la libertad económica en busca del interés individual produce beneficios colectivos y que por lo tanto el empresario que arriesga capital en pos de una ganancia es un benefactor social. Porque en un sistema que garantiza las instituciones clásicas del liberalismo, la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, la única forma de ser exitoso es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Sin embargo, quienes conducen las principales naciones y organizaciones de Occidente no dan suficiente crédito a esta idea y miran la economía desde un marco teórico que cree que el mercado es imperfecto, que produce fallos y que requiere de la intervención estatal para perfeccionarlo. El problema de esta concepción es que justifica intervenciones que traen más problemas que beneficios y atentan contra el crecimiento económico, porque no sólo no resuelven el problema que pretendían resolver, sino que obstruyen lo que Hayek llamaba el proceso de descubrimiento. El mercado, presuponiendo la libre competencia y un sistema de precios libres con señales claras, constituye un mecanismo de extracción y transmisión de información en el que a mayor libertad, mejor funcionamiento. O sea que el mercado libre es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto en la búsqueda constante del beneficio que se traduce en ofrecer bienes de mejor calidad a un mejor precio. Quienes briegan por el intervencionismo no sólo impiden el funcionamiento virtuoso del mercado, sino que encima se felicitan a sí mismos e intercambian medallas de responsabilidad social en pomposas ceremonias, mientras que terminan promoviendo una agenda de valores que le abre la puerta poco a poco al socialismo y en consecuencia a la miseria. Esta forma de entender los mercados es también la que detrás de un fenómeno que ya ha trascendido la moda y se ha vuelto un mandato en la cultura occidental, a la cual me quiero tomar un momento para comentar. Hablo de una cultura autorepresiva y autoflagelante que se ha difundido en el mundo corporativo, en el mundo periodístico, en el mundo de la educación y en el mundo del entretenimiento. Una cultura donde producto de distintos tipos de coacción, todas directa o indirectamente promovidas por el Estado, se persigue al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza. Se trata de conceptos que llevan al absurdo de castigar el mérito para premiar la diversidad, de regular la libre circulación de ideas para evitar ofender a algunas pocas almas sensibles, de demonizar el optimismo tecnológico por miedo al cambio climático. Son ideas y conceptos que castigan la ambición y premian la mediocridad, que castigan el riesgo y premian al conservadurismo. En definitiva, son ideas que promueven pasiones tristes y bregan para que seamos versiones cada vez pequeñas de nosotros mismos. Cuando son precisamente la innovación, la ambición, la codicia, la acción humana, las que impulsan el desarrollo de nuestra especie. O sea, como civilización, habiendo visto de que somos capaces, estamos eligiendo desconfiar de nuestra propia capacidad, negar nuestra propia virtud, nuestra propia identidad y cometer lo que es a todas luces un suicidio colectivo. Hoy, ya demasiado tarde en algunos lugares, vemos con horror los frutos que empiezan a dar estas ideas. Por ejemplo, esta semana aquí mismo, en Estados Unidos, con las decenas de miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho de los campus universitarios, reivindicando el terrorismo islámico y promoviendo el antisimetismo. O sea, literalmente, la futura élite de Occidente enemistada con su propia cultura. Marx decía en ese panfleto detestable que escribió con Engels que el capitalismo llevaba en sí mismo el germen de su propia destrucción. Esperemos que, como el resto de las cosas que escribió, haya estado equivocado. Ahora, no se equivoquen. Yo sí creo que el sector privado tiene un mandato de responsabilidad social muy claro, pero no tiene que ver con hacerse el moralista o el culposo. La verdadera responsabilidad social del empresario es un efecto natural del funcionamiento libre de su propia actividad económica. El mandato de producir bienes y servicios de mejor calidad, mejor precio, ligado a la maximización de los beneficios. La responsabilidad social del empresario es ganar dinero y eso solamente lo puede hacer sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, los empresarios son benefactores sociales, lejos de las críticas que suelen hacerle los políticos gastadores y despilfarradores. Ese mandato redunda en la generación de mercados más competitivos, con sociedades mejor satisfechas y, en última instancia, no sólo satisface demanda, sino también ensancha los horizontes de lo que el hombre quiere y puede hacer a través de la innovación tecnológica. O sea que ese mandato redunda al final del día en una tendencia a la excelencia humana y al enaltecimiento de nuestra especie. No es un mandato de moralina superficial que se cumple regulando el libre mercado, es un mandato de gloria que se cumple desatándolo. Por el contrario, cuando el afán de algunos por regular obtura la pulsión humana por crear y le ata las manos, estamos ante un problema. Porque construir un futuro prometedor para la especie es imposible si hay ideas buenas que no importa lo buenas que sean, son considerados demasiados heréticas para ser exploradas. Porque construir un futuro prometedor para la especie es imposible si sacrificamos el mérito, la competencia y los resultados en el altar de la diversidad, dado que fueron precisamente la libre circulación de idea y un sistema de incentivos que promueve el esfuerzo y el mérito los pilares sobre los que se construyó Occidente. Entonces, quiero hoy reivindicar las grandes ambiciones de nuestra especie y nuestra civilización. Desde que existen los mercados libres, hemos cruzado frontera tras frontera. Hemos sacado al mundo entero de la pobreza en 250 años. Hemos puesto hombres en la luna y ahora miramos a Marte. Y lo hemos hecho gracias a la ambición, la creatividad y el optimismo de hombres como ustedes, que se asocian entre sí en pos de la búsqueda de la propia felicidad. No tenemos que perder la fe en esa ambición primal que los humanos tenemos como guía. Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores, no de burócratas. Y es el empresario aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte. Porque entendemos que la exploración espacial está a la altura de nuestro destino como especie exploradora, demasiado grande para estar confinados a este planeta. Tenemos la obligación moral de proteger los pilares que hicieron posible todo este edificio de ambiciones, logros y sueños. Esos pilares sobre los que está edificada la historia del progreso humano son la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Si los olvidamos o los damos por sentados, corremos el riesgo de perderlo todo. Miró a la Argentina con todos los cambios que estamos emprendiendo y veo que estamos a contramano del mundo. Porque mientras que en el resto del mundo las ideas de la libertad están bajo asedio, en la Argentina se erige una fe renovada en ella. Mientras Occidente gira hacia el control y hacia la imposición, la Argentina gira hacia la confianza de sus ciudadanos en el ejercicio de su libertad. Mientras Occidente gira hacia el déficit, la burocracia y el estado entrometedor, Argentina gira hacia la austeridad, hacia el ahorro y retira al estado de la actividad económica. Mientras Occidente gira hacia el chamanismo económico y hacia formatos insostenibles de heterodoxia que ponen en peligro el futuro de todos, la Argentina vuelve al sendero de la razón, a las ideas del sentido común. Y lo hace con amplio apoyo en todos los estratos de la sociedad, porque después de décadas de recesión en Argentina, el consenso procapitalista es transversal a la sociedad. Por eso estamos pudiendo hacer el ajuste del estado más rápido y más grande de la historia de la humanidad, sin perder un solo apoyo en el camino. Esto es porque la sociedad entendió que vale la pena hacer el esfuerzo que requiere dar un cambio de rumbo. El modelo del estado grande es una cárcel y la sociedad argentina lo entendió. Por eso apoya la ley que estamos impulsando en el Congreso, que es el proyecto de reforma del estado tributaria, fiscal y regulatorio más importante de los últimos 150 años. ¿Cómo puede ser que la fuerza política en mayor minoría parlamentaria de la historia democrática, en un contexto de penuria económica total, puede impulsar la reforma más ambiciosa de la que se tenga memoria y lo haga con apoyo popular? Esto es porque la sociedad argentina exige un cambio de rumbo profundo y urgente para volver a abrazar las ideas de la libertad. Cuando tomamos el timón del estado y de la economía argentina en diciembre, anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. El establishment no nos quiso dar crédito y se dijeron muchas cosas. Se dijo que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era imposible. Se dijo que tener déficit cero en el primer año era imposible. Se dijo que una política de tasas bajas no servía para reducir la inflación. Pero hemos desafiado estos pronósticos y estamos cumpliendo nuestros objetivos. En tan solo cinco meses logramos el primer trimestre con superávit fiscal y financiero en el sector público nacional luego de 20 años, habiendo heredado de la administración anterior un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central. Lo cual es, sin exagerar, una hazaña de proporciones históricas no solo en la Argentina sino a nivel mundial. Bajamos drásticamente el gasto público reduciendo en un 76% las transferencias discrecionales a los estados provinciales. Ajustamos en un 87% la obra pública. Eliminamos el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios y eliminando sobre todas las cosas la pauta publicitaria. Motivo por el cual escucharán hablar a un grupejo de periodistas, hablar peste de nuestro gobierno. Básicamente porque le tocamos el órgano más sensible del cuerpo, el bolsillo. Frenamos en seco el financiamiento del Tesoro con emisión monetaria y producto del ancla fiscal y monetaria. La inflación empezó a bajar y sigue bajando semana a semana desde hace cuatro meses. En simultáneo llevamos adelante una política de baja sistemática de tasas sin que el tipo de cambio ni la inflación se dispare. Lo cual todo el establishment juraba que era imposible. Y todo esto lo hemos hecho con toda la política, la mayoría del periodismo y una buena parte del poder económico prevendario en contra y sin los recursos jurídicos que le solicitamos al Congreso y con los que todos los presidentes los últimos años han contado. Lo cual es esperable en parte porque cada partida presupuestaria que recortamos hay un privilegio o negocio que le estamos quitando a algún político o algún amigo del poder. Pero así, aún ante semejante adversidad, estamos cumpliendo con los resultados y los resultados se están acompañando. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero tenemos un rumbo en el cual la mayoría de los argentinos confían y un plan para lograrlo. Tenemos por norte achicar el Estado para agrandar a la sociedad, teniendo un gasto público consolidado del 25% del PBI, 10 puntos menos que el de los Estados Unidos y la mitad del de Francia para tener punto de comparación. Tenemos por norte devolverles a los argentinos cada peso que ahorremos, primero eliminando la inflación y luego el día de mañana reduciendo los impuestos como consecuencia del crecimiento económico. Y tenemos por norte desarmar la maraña de regulaciones en la que se ha convertido a la Argentina para liberar la actividad económica y desatar su fuerza productiva. Por eso, hemos sancionado una orden ejecutiva donde derogamos más de 350 leyes. Por eso, estamos impulsando una ley que contiene reformas en el plano fiscal, laboral, previsional y tributario, incluyendo un régimen de promoción inédito para las grandes inversiones. En total, entre ambos instrumentos, habremos introducido cerca de 700 reformas estructurales en los primeros cinco meses del gobierno. Un programa de reforma siete veces más grande que la reforma del Estado impulsada por el presidente Carlos Menem a principios de los 90, el último gran proyecto liberal que tuvo la Argentina. En otras palabras, estamos haciendo realidad el programa reformista más ambicioso de los últimos 150 años, porque la única manera de sacar el 60% de los argentinos de la pobreza es con crecimiento económico y solo hay crecimiento económico con libertad. No hay otra manera. Para nosotros, la única tarea del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, para que cada uno pueda ser arquitecto de su propio destino. Esta es nuestra visión. Es una visión parecida a la que sostuvieron todos los países prósperos de Occidentes en los momentos grandes de su historia. La tarea del Estado no es poner plata inventada en el bolsillo de la gente, sino asegurar las condiciones macroeconómicas y jurídicas para que el sector privado pueda desarrollarse por su cuenta. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza. Nosotros establecemos las bases. El sector privado se encarga del resto. Por eso, a esta presentación de quiénes somos y qué queremos para nuestro país, que le he traído hoy, les quiero agregar una invitación. Tanto a todos ustedes como también a sus pares del mundo y de la Argentina. Después de décadas de estancamiento, la Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo. La convergencia económica se da cuando los países que tienen menores ingresos per cápita crecen más rápido que los desarrollados hasta el momento en que logran alcanzarlos. ¿Por qué? Porque somos desde hace décadas una olla a presión, hirviendo con la tapa cerrada. Lo único que hay que hacer es destaparla y reanudar lo que Hayek llamaba la tarea del mercado como proceso de descubrimiento. Para nosotros, reanudar ese proceso de descubrimiento va a generar un salto de crecimiento brutal, porque las posibilidades de crecimiento tienden a ser mayores cuanto más extensas sean las capacidades subutilizadas de un país. Desde este punto de vista, si en un país la utilización efectiva de sus recursos fue impedida durante décadas y de un día para el otro se normaliza, lo lógico es esperar tasas de crecimientos enormes, proporcionales a todo lo que hay por explotar. Por eso, la baja capitalización de la economía, fruto de 20 años de un populismo empecinado en destruir el capital, va a generar oportunidades de inversión enormes para aquellos que apuesten por el país. Por lo tanto, Argentina no sólo podría mostrar altas tasas de crecimiento como consecuencia de las oportunidades por descubrir dado su bajo nivel de desarrollo, sino que además, ante la brutal destrucción de capital ocurrida en el pasado, eso daría un enorme retorno con sólo poner en marcha las ideas y proyectos ya descubiertos, pero entorpecidos por capas de regulación innecesaria. Así, mediante la recomposición del ahorro fiscal, una drástica reducción de la carga tributaria y afianzando el respeto por los derechos de propiedad, haremos que alcanzar el desarrollo deje de ser un sueño para volverse una realidad. Hoy estoy acá para decirles que Argentina está preparada para ese enorme desafío. Estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente. Es un país seguro, alejado de cualquier frontera conflictiva, en un mundo que cada día se aleja más de la paz. Es un país abierto a entablar relaciones comerciales con todo el mundo, que es además la mayor garantía posible para perpetuar la colaboración y alejarse de la guerra. Tenemos ventajas comparativas en donde elijamos mirar. Tenemos la tierra más fértil del mundo. Fuimos revolucionarios en la siembra directa y como uno de los sectores agroindustriales más desarrollados del mundo. Tenemos una cordillera rica en litio, plata, oro y cobre, minerales que la economía global necesita y que por negligencia, falta de inversión y falta de emisión, nos hemos resistido a explotar. Tenemos un mar abundante en recursos y tícolas. Tenemos una conexión directa con la próxima frontera humana, que es la Antártida. Y tenemos una concentración de diversidad geográfica y ecológica de la cual solo dos o tres países del mundo podemos hacer alarde, con montañas, con desiertos, con glaciar, con bosque, con selva, con playa, con altiplano, con lagos, esteros, estepas y vastas llanuras que se pierden en el horizonte. Y tenemos también la ventaja comparativa más importante de todas. Capital humano de primera categoría, recursos formados en universidades locales que son líderes de la región. El país con más premios nobles desde Latinoamérica y al mismo tiempo el país con más unicornios per cápita de la región. Y esto no es menor, ya que se trata de ciudadanos entrenados al calor de una vida entera de volatilidad económica. ¿Cómo va a haber otro pueblo mejor preparado que el argentino si el argentino nunca le quedó más alternativa que vivir escapándose al sedio del Estado para poder vivir en paz? Y hoy, por primera vez en 150 años y a contramano del mundo, cada vez más libre, la Argentina se convierte día a día en un país que es cada día más libre. Por primera vez en 150 años estamos generando las condiciones para convertir todos los dones que Dios nos dio en una promesa de prosperidad. La tarea del capitalista es descubrir, la tarea de la humanidad misma es descubrir y son las naciones como la nuestra que nacen de ese espíritu de descubrimiento lo que mejor la encarnan. No es casualidad que las economías más dinámicas de Occidente en los últimos 100 años haya sido la economía americana, con Estados Unidos a la cabeza. No es casualidad que el foro de los burócratas se realice en Europa y el foro de los descubridores se realice acá en Estados Unidos. Digamos, tenemos espíritus distintos. La Argentina hoy sigue siendo un país, una nación, un pueblo ávido por descubrir y ser descubierto, como lo fuimos a fines del siglo XIX. Y estamos listos, ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna, es hoy, es ahora. Por eso les digo también a los empresarios argentinos no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgos dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. Finalmente, quiero concluir estas palabras invitando a todos aquí presentes, que son los héroes de la historia del progreso en la humanidad, a que si creen como yo en la superioridad del capitalismo de libre empresa, que si creen como yo que Occidente se camina a un lento pero seguro retroceso, que si creen como yo que el mérito, la ambición, la libertad, la innovación y el optimismo son valores esenciales de la especie humana que deben ser premiados, quiero invitarlos a que apuesten por Argentina. Ayúdenme ustedes, que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI, a hacer de la Argentina una tierra de oportunidades para todos aquellos que estén dispuestos a habitar nuestro suelo. Son ustedes lo que pueden demostrarle a los burócratas del mundo que están destruyendo Occidente, que las ideas de la libertad son la única forma de alcanzar la prosperidad. En este sentido, también les quiero señalar, que me parece muy significativo, unas palabras del Papa Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, que decía, Occidente siente un odio por sí mismo que es extraño y que sólo puede considerarse como algo patológico, sólo ve de su propia historia lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro. Por eso les pido, volvamos a abrazar las ideas de la libertad con orgullo. Estemos orgullosos de ser emprendedores, orgullosos de ser empresarios, digamos, porque son los verdaderos benefactores sociales, son los que crean riqueza, son los que han sacado el mundo de la miseria. Por lo tanto, digamos, les pido que además nos acompañen a los argentinos para este renacer de Occidente. Finalmente, quiero darles las gracias a todos, que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen y como no podía ser de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo!